¡Vamos, guinero! Su魔io en todo corazón Pero no le pasó No fue suficiente Quiso creer de decorar Aquí sé yo Tengo un segundo de este amor Me reforía del rey Que recalaban los besos ¿Qué se mueve este mar de todo? Que me quema la paz Que me quema en la sangre En la sangre de muertos hay razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!